BlockNet es un protocolo nacido en el 2014 y tiene como meta traer interoperabilidad al mundo del blockchain o cadenas de bloque. La dificultad radica en lograr que las blockchains o cadenas de bloque trabajen entre sí sin tener que poner demasiada confianza en una sola entidad. La meta. La meta es tener servicios desarrollados en una cadena que puedan ser utilizados en otra cadena diferente. X-Router. El X-Router es un innovador servicio equivalente al protocolo TCPIP, el cual posibilita que las computadoras y sistemas operativos se comuniquen entre sí. X-Bridge. X-Bridge tiene una función similar al X-Router. El X-Bridge se encarga del intercambio descentralizado de cualquier activo soportado por BlockNet, lo que en inglés llamamos Atomic Swaps. Los nodos de servicio. Estos tienen una función similar a los Masternodes, pero con un nivel de participación más alto. Cada nodo de servicio puede tener agregadas las cadenas de bloque que el dueño del nodo desee soportar o apoyar. Cada nodo de servicio requiere poseer al menos 5.000 monedas de BlockNet, o sea, Block. Por tener un nodo de servicio, uno recibe pagos por los servicios que brinda el nodo dentro de la red. Además, el 100% de las ganancias de BlockDX, el exchange de BlockNet, son enviadas a los nodos de servicio BlockDX. BlockDX es la primera DAP o aplicación descentralizada en el protocolo de BlockNet. Este es el exchange más descentralizado que existe hasta el momento, y la agregación de cualquier activo o moneda no tiene ningún costo ni ningún control posterior. Este es un exchange realmente descentralizado. ¿Por qué? Porque el dinero de uno no debe ser cedido temporalmente a ninguna entidad y siempre está en el control de uno. BlockNet es una cadena de prueba de participación o Proof of Stake. Staking es el equivalente a minar en una cadena de prueba de trabajo o Proof of Work. Así, mientras tengas tus monedas en una billetera apropiada, irás recibiendo dividendos periódicamente y sin la dificultad propia de eliminar. Antes mencioné los nodos de servicio. Este otro tipo de nodo es el nodo de staking. Este tipo de nodo es mucho más accesible monetariamente y su función es validar las transacciones que ocurren en la red. Y por esta validación, el nodo de staking recibe un pago. Ahora les voy a dar una pequeña muestra del funcionamiento del exchange de BlockNet, BlockDX. Aquí tenemos el monedero de Litecoin. Tenemos que asegurarnos de que esté desbloqueado. Acá abajo sale el icono del candado abierto, pues ya lo he desbloqueado. Acá igualmente con el monedero de BlockNet tenemos que asegurarnos que esté desbloqueado como aparece acá. Para poder realizar los intercambios en BlockDX que vamos a proceder a abrir. Ya BlockDX lo configure previamente, así que cuando abra va a estar lista para ser usada. Arriba a la izquierda tenemos que asegurarnos de que aparezca el par que vamos a utilizar, en este caso Litecoin y BlockNet. Al igual que asegurarnos que tenga los balances correctos, como aparecen acá. Acá a la derecha aparecen las órdenes de venta y de compra. Acá abajo a la derecha el historial de intercambios que hemos hecho. Y aquí abajo al centro las órdenes activas e inactivas una vez que las hagamos. Entonces lo primero que tenemos que hacer una vez que está toda configurada es realizar la orden de compra o de venta. Generalmente lo que hago es utilizar alguna de estas órdenes que ya están hechas, ya sea de venta o de compra. Le doy clic, por ejemplo a esta primera. Al darle clic aparece la información generada aquí en el formulario de la orden. Entonces lo que hacemos es solo editar la orden que alguien más hizo de acuerdo a lo que necesitamos nosotros. Acá lo primero que tengo que hacer es cambiar el monto de Litecoin que voy a vender. Otra opción en vez de realizarlo de esa manera generando una orden propia es tomar una de las órdenes que ya están hechas. Y aquí hay alguien más hizo justo como están en este caso están vendiendo 5 blocnet. 5.04 Y intercambiándolo por 0.12 Litecoin vamos a aceptar la orden. Tenemos que asegurarnos que la dirección de Litecoin esté ya lista acá porque previamente lo hice, entonces ya queda guardada. Esa es mi dirección de mi monedero de Litecoin. Que puedo encontrar acá en las transacciones recientes, por ejemplo. Igualmente la dirección de blocnet que esté lista allí y la podemos encontrar aquí en el libro de direcciones, esa misma que está ahí, debe estar acá. Procedemos a aceptar la orden. Aparece acá en las órdenes activas el progreso 3 de 5. Son 5 pasos, ya vamos por el tercero al haber aceptado una orden que ya estaba hecha. Aquí sale la hora en que fue creada la orden a las 11 y 43. Ahora esperamos a que sea totalmente procesada la orden. Vamos por el 4 de 5. Solo tarda un par de minutos. Aquí vemos la misma información que pusimos al lado izquierdo. Ya fue procesada totalmente y la vemos en el historiar de intercambios. Fue procesada en unos 5 minutos más o menos. O menos de 5 minutos. Totalmente procesada desde nuestro monedero directamente al monedero de la otra persona que nos vendió los bloc por nuestro Litecoin. Este gráfico muestra la profundidad de órdenes o cantidad de órdenes que hay de compra abajo y de venta arriba que casi no hay. Si hubiéramos realizado una orden propia diferente a las que están aquí, hubiera aparecido un punto junto a nuestra orden en esta parte izquierda. Hubiera aparecido nuestra orden en la lista esperando a ser tomada y un punto a la izquierda, indicando que es de nosotros. Totalmente descentralizada. No tenemos peligro de que nuestros fondos o monedas sean robados por otra persona. Ya sea por un hacker o que los perdamos por algún problema que tenga el exchange. Si es que es un exchange que tiene custodia de nuestras monedas, en este caso no es así. No hay ese peligro. Y siempre tenemos autonomía total sobre nuestros fondos y no necesitamos confiar en terceros. Acá vemos que hemos recibido los blocs que compramos. Acá dice recibimos 5.04. Punto 0.04. Hoy 31 de enero a las 11.52. Igualmente acá aparece la transacción que enviamos del pago de Litecoin. A la misma hora. De monedero a monedero directamente. Sin tener que confiar en intermediarios. Todo hecho de manera descentralizada.